Los titulares y el plan son secreto profesional del maestro. Quien paró los equipos no fue ni Tabárez ni Machado, uno de los encargados del complejo del AUF, sino que fue el pícaro Gonzalo Ronchi, periodista de Radio Sport. La primera pregunta tiene que ver con dólar o peso. La Presidenta Argentina plantea también su decisión de pasar sus ahorros a pesos. Sí, por supuesto. Nosotros creemos y estamos convencidos. No tenemos por qué manejar una moneda extranjera en un país que compra todo y vende todo en pesos. Queremos que todas las transacciones en la Argentina se hagan en pesos. Y estamos convencidos que el peso es la salida también de este problema económico que estamos atravesando. ¿Usted estaría dispuesto a pasar sus ahorros a dólares? ¿Lo haría ahora? Sí, por supuesto. ¿Usted estaría dispuesto a pasar sus ahorros a dólares? ¿Lo haría ahora? Sí, por supuesto. Queremos que todas las transacciones en la Argentina se hagan en pesos. No sé qué decir, en verdad. Pepe, en tu época, ¿cómo era el tema ese? ¿Usted de Nacional no le molestaba que Peñano sea campeón de América, por ejemplo? Si hubiese estado en la posibilidad de Nacional perjudicar a que Peñano ganara una Libertadores o un campeonato uruguayo, ¿no lo hacían? Eran campeonatos muy especiales, ¿no? ¿Podés explicar qué pasaba en tu época? No, no puedo hablar, no puedo hablar porque me arriesgo, me expongo demasiado si le digo una cosa que... ¿Perdonés? En el Chandy y Sagal. ¿Pero a esta altura de tu vida vas a condenar un concepto? ¿De qué se os acordaba? Yo me comí las dos delanteras de Peñarol, la de Spencer, la de Joya, la de Grito y me comí la otra que era peor. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Joya, el vagar mental, Marín. Eso de los jueces. ¿Los jueces? Eso de los jueces. Eso de los jueces. ¡Pallazo! De lo mejor que escuché últimamente. ¡Ay, qué bueno! Nos vamos al móvil, ¿le parece? Ahí está Iñaki, ahí vemos muchos Iñaki, muchos Iñaki. ¡Ah! ¡Ay, guarda ahí ese mono junto que estamos viendo, Iñaki! ¡Bueno! 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 ¡Una de más! ¡Ay, qué suave! ¡Qué suave la cámara! Cortala Rafa, no dejás de hacer la nota, no se va malo. ¡Ay, qué feo! Si bien no fue hecho para los monos, es uno de los gemidos que les queda perfecto, tiene todos los requerimientos que ellos necesitan para su comportamiento social. ¡Maravilloso! Si tú sacas una moto, si tú sacas una moto, una foto de... ¿Una moto? Si tú sacas una foto de su hábitat natural, no tiene mucha diferencia con esto, la verdad. ¡Están tentados los compañeros! ¡Están tentados! Evidentemente porque... Están viviendo una situación... El veterinario se fue. ¡De qué! Y son monos de praderas y de piso, no son arborícolas, no andan por arriba de los árboles. Andan en moto. Andan en moto. Le voy a hacer este regalo a Eduardo que amablemente... Tranquilo. Ha estado con nosotros toda la mañana. Dale, Rafa, porque está complicado eso, eh. Los resabios de los iris, ¿no? Sí, sí, sí. Una ceremonia tan linda donde se come tan bien, se toma tan bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Venga! Y el par de lentes... ¡Iñá! 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 El agresor es un diputado del partido neonazi griego, que acaba de acceder al Parlamento luego de una buena votación en las últimas elecciones. Las mujeres agredidas pertenecen a la coalición de izquierda. La Fiscalía griega emitió una orden de detención contra el agresor, que es el portavoz de la agrupación ultraderechista. Desastre, eh. Incalificable. Te lo aseguro. Me parece que el error de Florencia es negar que no se hizo nada en la cara, ¿no? Al decir, yo no me hice nada... ¿Qué va a decir, Ángel? ¿Estoy toda hecha? Sí, la verdad que estoy toda hecha. Me hice los labios... A ver, vos, Patricia, te hiciste la lola si no tenés problemas decirlo. Me voy a poner. Vos, Patricia, te hiciste la lola si no tenés problemas decirlo. Me voy a poner. Te quema el aire. Te quema el aire. Pero escuchá una cosa. ¿Qué te dijo vos que yo me hicieras lolas? Vos me contaste. Pero qué atrevimiento. Porque no te callas. Te digo, qué atrevido. Pero pensé que lo habías dicho públicamente. No, ¿sabés que nunca lo dijiste? No, ¿sabés que nunca lo dijiste? No te lo puedo haber dicho nunca. Tenés una primicia, Ángel. ¿Sabés que nunca lo había dicho, Patricia? Le pido... Insólito. Le pido disculpas. No, te puedo decir, Wilson. Escuchame. No puedo creerla. Gracias por haber venido hoy. Yo no puedo creerla. Sí. Parece que fue el contrario. Más o menos. Pará, vamos a verlo. Nunca lo dijiste en serio. No hablo de mis lolas. Pará, no es un secreto. No es un secreto. Pero tampoco salí con un cartel. No salgo a hablar porque me parece que hablar de la parte del cuerpo. Ángel, mañana te muestro la pelea porque tenemos los guantes de box acá atrás. Te muestro la pelea que hay entre Patricia y Fede. A ver como quién termine. ¿Quién gana? Claro, quién gana. Te tenés que ir, ¿no? Muy cierto. Gracias. Un besito. Ahí va. Bueno, upa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ir a ver lo que pasó entre Florencia Peña. No, después de esto vámonos todos, te digo. Cerra y vamos. A ver qué pasó entre Florencia Peña. A ver si fue tan grave o fue como esto, una bobada. Vamos a ver. Una bobada. El señor Pastorino tiene algo, ¿no? ¿Regularmente barba? Uso, sí. La verdad que me gusta poco afeitarme y, bueno, estamos siempre con la barba ahí. Pero supongamos que Nacional obtiene el campeonato. ¿Qué podría llegar a ser? Sí, me afeito, me derrapo, hago cualquier cosa. Mirá lo que tenemos para vos, mirá. Es la celeste, ¿no? Y la camiseta no se vende, dice. Esta es la Stream 3. Un dato curioso, a partir de lo que hicimos recién, la nota con Diego Torres, el arquero suplente de Nacional. Se van a dar cuenta de algo que pasó. Se utilizó, en cierta forma, la Stream 3. ¿Qué? Por parte de los compañeros. Ah, ya lo... No, no te puedo creer. Ahí lo tenés, Martín. No, 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 no te puedo creer. El corte de pelo que le hicieron a este muchacho. Más que eso... Más que eso no puedo hacer, decirle a la gente. No, no, no. Mire como quedó el amigo. La verdad, da para ganarse. Arruinado. Ahora... Podés quedar muy bien. Eso fue lo que ellos eligieron hacer. O podés quedar espectacular. Algo bien. No vas tu cara, o incluso como él hizo, lo que uso yo para... Lo liquidaron. ¿Viste? A esta hora nos vamos en vivo con Nano Foley a Colonia Nicolich, donde se está inaugurando una comisaría con la presencia de autoridades del Ministerio del Interior. ¿Qué tal Nano? Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? La verdad que no es tan exactamente como usted lo dice y como pensamos que era. ¿Qué dijo? Con las imágenes de nuestro compañero Juan vamos a ver lo que en definitiva algún día sí iba a ser una comisaría. ¿Perdona? El Ministerio del Interior nos dijo que el Ministro Bonomi esta mañana iba a venir aquí a inaugurar una comisaría. Obviamente lo que vino a inaugurar, lo que vendría a inaugurar Bonomi, que no vino, es la piedra fundamental o algo parecido. Pero bueno, se suponía, y a eso vinimos, a encontrar al Ministro del Interior acá, en esta inauguración, que relativamente no lo era. Pero bueno, era una presencia del Ministro apoyando esta construcción. Como verán en las imágenes de nuestro compañero, ni siquiera los trabajadores que están organizando un buen asadito sin duda para el mediodía están activos en lo que es esta sección y esperan que algún día verá la luz. Adelante ustedes.